Los cuadernos y libros quedaron de lado este viernes en los centros educativos del Cantón. Era momento de música, de juegos, de muchas sonrisas y de comida. Los estudiantes de las escuelas y colegios hicieron la famosa fiesta de la alegría para salir a vacaciones de medio periodo. Por ejemplo, en la escuela Pedro Pérez Celedón, las diversas aulas fueron toda una celebración. Estos pequeños nos contaron cómo fue este viernes y qué hicieron antes de las dos semanas de vacaciones. Comimos, jugamos, fuimos a jugar bola y ahora nos estamos divirtiendo ya para salir de clases e irnos a las casas y a disfrutar de las vacaciones de 15 días. Comimos, jugamos bola y reventamos un montón de globos y disfruté mucho con mis mejores amigos que están todos aquí hoy. Bueno, jugamos, comimos, comimos nada más. Jugamos, reventamos globos, comimos queque, la pasamos bien en el gimnasio y todo. Sí, súper divertido aquí con los compas, aquí. Jugamos, jugamos bola y estoy rico con la cama. Muy divertido porque estuve con todos mis compañeros, disfrutamos, jugamos, hicimos mucho burumbun, sinceramente. Fue muy divertido, aunque me entristece dejar a todos mis compañeros por varios días. Pues son 15 días, ¿no? Exacto, sí, pero los voy a pasar un poquito mal. Un momento muy agradable con sombreros, con globos, con caritas pintadas. Todo para celebrar un viernes que esperaron por varios meses. A todos los estudiantes de la zona sur del país les decíamos... ¡Gracias a todos mis compañeros! 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 ¡Gracias a todos mis compañeros!